Muy buenas gente, bienvenidos a Stranded Talent Down, bienvenidos a Desert Doom, bienvenidos al infierno. Aquí estamos otra vez. Bueno, lo dejemos tal que ya tenemos las defensas, bueno, más decentes. Tenemos las torretas, ¿vale? Que las utilizaremos para próximas defensas. Y nada, vamos a continuar intentando acabar de reforzar todo esto y cerrar el muro este aquí. Vamos a darle que comience la cosa un poco suave. Vamos a hacer una pared aquí. Vale, tenemos ya los termostatos. Esto lo vamos a poner bien para los calefactores. ¿Qué te pasa? Antes de nada, ¿qué te pasa? Vale, faltan tareas. No te preocupes. Vamos a darte, estará no. Pero, ¿qué tal si te vas a registrar la nave? A recuperar restos. Ahí está, vete a recuperar restos. Vale, vamos a acabar de cerrar este muro. Vamos a ponerla a cemento y lo cerramos hasta su fin. Ahí está. Vale, esto va a quedar así. Esto va a quedar así, tal cual. Vale. Sensores de combate, me parece que los estamos investigando. No. A ver si lo tenemos... Vale, lo tenemos investigado en principio. Aquí están los sensores de movimiento. Vale, los vamos a plantar. Y los vamos a gestionar para el tema de las... De las torretas. Vale, creo que vamos a poner, por ejemplo, un sensor de movimiento. Aquí sería buen sitio. Aquí sería buen sitio. Bueno, incluso lo podemos poner mucho más. Aquí podemos poner un sensor de movimiento sin problema. Solo con uno ya ocupa todo el perímetro. O sea, que vamos a poner uno, pero tenemos que poner algo de energía un poquito más adelante. Vale, a ver... Aquí llega. Vale, aquí ya llega. O consumir combustible sin interrumpido. Vale, entiendo que no tiene siliconer gel. ¿Por qué no tiene siliconer gel? Vamos a ver qué pasa aquí. Siliconer gel. Aquí está. Vale, estamos dando prioridad al combustible. Al combustible. No sé si fabricar otra mesa. Porque, a ver, estiércol. ¿Cuánto tenemos? Estiércol 100. Sí, 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 sí. Vamos a tener que fabricar. Vamos a copiar otra... Vamos a copiar otra mesa. Vamos a ponerla aquí. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es quitarle aquí el tema este. Y vamos a ponerle también fabricar. Y podemos fabricar... ¿Dónde estás? ¿No? El pepino no podemos fabricarlo todavía. El super... El siliconer gel plus ese. No lo podemos hacer. A ver. Ah, que no lo tenemos. Vale, voy a hacer lo próximo. Ahí está. Vale. Me dijiste en los comentarios que a Jhon le pusiera... Arma de largo alcance. Que sí que es verdad que sería lo suyo. No tiene armas. Vale, el de pulso. Ay, ¿quién es el que tiene de largo alcance? Aquí está. Lo tiene Vicente. Vale, Vicente. Cámbiatelo por una ballesta. Y cuando eso se la ponemos a... Se la ponemos a Hop. Vale, Hop. ¿Cómo ha llevado lo tuyo? ¿Dónde está Hop? ¿Dónde estás Hop? Vale, estás ahí extrayendo. Vale, vamos a darle un poquito de velocidad. Vamos a darle un poco de velocidad. Vale, el muro este ya lo dejamos prácticamente... Despachado. ¿Dónde vas, Vicente? Vamos a ver. Hace el póster. Fíjate la vuelta que tiene que pegar al pobre. Vale. La mesa cuando puedan ya me la harán. Hop está ahí el tío... Ah, mira, ya viene de camino con... Bien, con más chatarrita. Estupendo. Vale, vete... Vete, pues... A extraer algo. Vale, bueno, déjalo que... Que coma porque le falta... Le falta comida. Vale, no, no, no. Vete... Vete a extraer roca. Hay un poquito de extraer roca y tal. Vale, esto por un lado. Roca que ya no hace falta más roca. O sea, ya vamos... De roca no creo que haga falta más. O sea que... Escúchame. Esta la vamos a... Vamos a quitar. No hace falta que la piquéis. Pero esta sí. Esta sí. Se la da a Hop porque Hop tiene problemas de tareas. Vale, viene a transportar ahí más material. Y ya no nos hace falta cocer nada más, ¿no? Vale, esto ya afuera. Ya no nos hace falta esto ya. Vale, pusimos el interruptor este de aquí. Lo tenemos sincronizado al 5. Vale, la crisis nerviosa la dejó. Pues me cago en la hostia. Y esto al 5. Vale, de momento está encendido. Activo. No, debería haberlo puesto a inactivo. Vamos a cambiarlo. Y luego lo probamos. A ver qué tal. Vale, Hop. ¿Qué rollo te pasa, tío? Hop está un poco nervioso, ¿eh? Hay que dejarlo. Mira, ya vamos a construir el robot este de aquí. Voy a actualizar sentencia. ¿Qué? No, nivel 91 no, porque ha bajado. Ha bajado. Habría las turbinas de viento. A ver si las reparan ya. Vale, esto ya está. Vale, se ha registrado. Vale, bien. Tenemos nanotubos. Sin armas dos. Vale, vamos a... Ahora sí que vamos a equipar a... Al rifle de riel. Y una espada láser para Hop. Y una hay que no tiene armas. Pues una buena ballestita. Y... Y otra espadita guapa. Por ahí que tenemos. Mira, pues vamos a intentar equiparnos. Todo lo que podamos cuerpo a cuerpo. Cuidado con ese que se nos rompe esa pistola. Se le va a romper ya mismo. Vale. Lo dicho. Ponte... No puedes construir eso, ¿no? No puedes construir eso. Pero esto... Talar árbol, ¿no? Talar catú. Va, es de talar un catú. Es de hacer algo por ahí. Venga. Están acabando de construir esa... Esa pared. Vale. Entonces. Al póster. Este de aquí. Al sensor le daremos... Que se active. Cuando esté enemigo las torretas. Y ya no tendremos que estar dándole... Al interruptor cada vez que caiga un ataque. Vale. Ya tenemos las minas. Vale. Ya tenemos el palo. A la que pueda. La en el... El otro palo. Vale. Y referente al calefactor. Calefactor. El termostato. Lo vamos a poner aquí. A ver dónde podemos poner el termostato. Aquí al lado de él. Venga. Aquí. Vale. Hop está descansando. Está en su... De esto de relajación. Vale. Ya tenemos felicidad. Energía. Estupendo. Y ya mismo se va a descansar. ¿No? Vale. Se va a descansar. Que descanse. Comida. Aquí tanta no quiero. No quiero yo aquí tanta. Quiero... Solo un espacio por cada objeto aceptado. Ahí está. ¿Y aquí qué? ¿Y por qué? ¿Por qué hay tantos? Es que no... Eh... Agrupar. No, no, no. Solo un espacio por cada objeto aceptado. ¿Y bazofia? Bazofia no come a esta gente. Sí, bazofia sí. Podemos hacerle bazofia y esto guardarnos luego. ¡Oh! Alimentar. Venga, vete aquí a alimentar. Ahí está. Alimentar. Vale. Vamos a copiar. Vale. Es lo mismo, ¿no? Vale. Copente. No puedes fabricar, tío. No puedes fabricar. Te faltan tareas. Pues... Cocinar. ¿Hay algo por cocinar? Tampoco, tía. Está todo... Está todo más que hecho. Pues vete a fertilizar los campos, anda. Y... Lo dicho. A ver. Aquí. Tenemos 10. ¿No? Vale. Aquí hemos quitado el combustible. Y esto también lo quitamos. Podemos hacer luego botiquines también. Pero botiquines hasta tener unos 10. Tampoco más. Vale. Vale. Ya tenemos la máquina de nanotubos. Vamos a imprimir nanotubos de gasolina y acero. Uff. Todavía no. Vamos a dejarlo de momento. Ahí, ahí, ahí. El sensor todavía no está. A ver si lo terminan. Vale, Job. Vete a extraer de la máquina esta espacial, anda. A ver si se le pasa ya lo de las tareas. Ahora está en activo. Ya. Tenemos ya las cosas hechas. Vamos a aflojar esto un poco. Vale. ¿Qué más? Podemos hacer un par de torres más de defensa. Un par de torres más de defensa de cemento. Y ponerla. Pues una podemos ponerla aquí. Y la otra la podemos poner aquí. Sí. La otra la vamos a poner aquí. Taparemos la ventana. Pero bueno. Me da igual. Prefiero las torres. Los dejen mucho más que no las ventanas. Vale. Ya tendremos para cuatro. El resto aquí. Y las correspondientes torretas. Esto ya vamos. Esto ya es otra cosa. Vale. Nos falta programar esto. A ver si lo montan. Tío. ¿Qué le falta? Vale. No tenemos los chips estos. Que se hacen en la mesa esta de aquí. No. Aquí. Límite alcanzado. Vale. Está esperando trabajador. Vale. Vamos a dar la velocidad. Ya es la hora de dormir. Hop. Se está recuperando. Falta en tarea menos 30. Pero si te estoy dando tarea. Ahí está. Vale. Pues luego te vas a ir a construir. Esto lo puedes construir tú, Hop. No. No por falta de materiales. Pero esto sí. No tampoco. No tiene habilidad suficiente. Vale. Vete a dormir. Descansa. Descansa. Le falta relajación. Luego que se relaje. Vale. Y ahora sí que ya. Ya puede venir aquí quien quiera. Vale. Falta. Le falta esto. A ver si lo hacen ya, tío. Falta el sensor de movimiento. Vale. Sensor de movimiento. Vale. De materiales vamos justito, eh. Tenemos el tema, lo tenemos bastante peladillo, eh. Vale, Hop. Dando un paseo. Vale. Muy bien. Vas a comer. Vas a comer, vale. Cuando acabes de comer. Cuando acabes de comer, te puedes ir. Te puedes ir a qué? A talar árbol. Venga, tala tesea, Rolanda. Ahí, esta tarea menos 15. Qué bien, eh, amiga. Venga, eso es. Vete. Vete a cazar, anda. A cazar el glotón, va. Coño, qué susto. Por un momento pensaba que iba a atravesar la pared. Digo, joder, qué máquina, ¿no? Vale, pues venga, va a lo suyo. Va a cazar ahí un poquito. A ver si le aumenta la puntería. Bueno, reventado. Bueno, eh, cazate, cazar esta, venga, aquí. Vale, aumentando la puntería. Vale, ya se puede ir. Vale, vamos a despiezar. Vale, y esto. El tema este no entiendo yo por qué. Ah, vale, porque le falta la comida, tío. Falta la comida, pues lo... Se lo está llevando todo aquí. Y yo lo que quiero es una casilla, tío. Espacios permitidos, uno. Y no sé por qué han metido aquí más de lo que debería. Más de lo que debería. En fin, cosas que pasan. Ahí está. Ya lo quitarán cuando quieran. Vale. Vamos a darle un poco de velocidad. Le están montando ya los chips estos. El tema de combustible. Vamos a ver. Vamos a ver el tema de las actividades. Vamos a ver. Necesitamos a gente fabricar. Vale. Este es Job. Vale, Job nada. De momento... Nuestro sensor está reaccionando a la rafa de relaciones con algo de esfuerzo. Es posible. Hostia, ojo con esto. Porque si me sale bien, pues podemos darle más inteligencia a Job. Vamos a ver. Expediciones. Puente de ataquiones. Vale. Aquí te veo. Manda Job. Eso está clarísimo. Job, te vas de expedición, amiga. Venga. Hostia, lo que pasa es que lo he mandado... Lo he mandado un poco... Muy... Muy bueno. Muy tardío. Vale. Tenemos ventiladores. Qué bien. Ventiladores manuales. Y un sensor de noche. Aquí está el sensor de noche. Día y noche. Vale. Esto lo vamos a poner también. ¿Dónde lo podemos poner? Pues lo podemos poner en la parte trasera de la casa. Aquí. Aquí no viene bien, por ejemplo. Ahí está. Y ya lo programaremos. Vale. Ya tenemos el sensor de... Este sensor. Vale. Vamos a decirle... Que... Este activo... En el 6. Y a las torretas... Que estén en el 6. En principio esto tiene que funcionar así. No me quiero mucho... Encontré los restos de una nave central aleja desconocida. Un terminal está emitiendo radiaciones de aviones. No puede... No puede interactuar con él. Pero podía haberle la inscripción en un idioma alienígena. A ver. No hay investigación. Lenguaje ancestral. Vale. Vale. No me ha salido bien la jugada. Lo dicho. Vamos a ver si podemos traer... Bueno. De momento vamos a dejar uno. A probar. No vaya a ser que salga rana la cosa. Y no ataque ninguna. Vale. ¿Qué más? El sensor. Vale. Lo está construyendo. Vale. Ya tenemos el sensor de temperatura. Inactivo. A ver. Temperatura 20... A 20 grados se activa. Activación. A 20 grados. 20 grados. Activación de temperatura. Vale. Ya tenemos aquí a Hop. La incursión. Vale. Vamos a hacer una cosita. Vamos a poner... Vamos a pausar esto. Vamos a poner más. Más torredas de refuerzo. Que no vendrían mal. No vendrían mal. Ponerlas. Por aquí. A ver si nos llega para... Suelo. De piedra. Y poner pues... Aquí. Seguimos trayectoria. Aquí estaría bien. Aquí nos cabe. No sé si nos dejará poner ahí. No sé si nos dejará poner ahí. Aquí sí. A 1. Vale. Espérate. Vale. Ahí sí. Vale. Perfecto. Y... Vamos a poner... Torreta automática. Lanza misiles. No vendría bien. Lanza misiles. Lo vamos a poner aquí. Lanza misiles. Lo vamos a poner aquí. Aquí. Ahí está. Vale. Más que nada por lo que pueda pasar. Más que nada por lo que pueda pasar. Vale. Tú que estás haciendo Jack. Acá has venido. Jodido. Que necesitas. Los de estos de... De procesamiento. Los módulos estos. Los núcleos. Los núcleos. Entiendo que te faltan, ¿no? A ver. Procesadores dañados. La cura requiere tres núcleos de procesamiento. Vale. Vale. Pues nada. Vamos a darle velocidad para construir el muro. Y construimos torretas también. ¿Para qué hago? ¿Por qué se ha apagado? Le van a su puta bola. El tema del sensor. Vale. Vamos a poner también al 6, va. Por si acaso. Vamos a jugándola. Yo creo que funcionará sin problema. Yo creo que funcionará sin problemas. En vez de estar activa. Ahora vamos a aflojar. Vamos a poner aquí las torretas. Defensas. Torreta. Cañón. Láser. Acceso bloqueado, tío. Ah, tiene que ir más para atrás, tío. Tiene que ir más para atrás. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Va, no pasa nada. Lo ponemos más para atrás, va. Esto aquí. Esto aquí. Y esto de piedra, venga. A ver, que la estamos liando ya. A ver. A ver, aquí. Vale. Esto. Copiar. Bueno, ya viene el ataque. Genial. Genial. Pues... Enver. No tengo, tío. Guau, nos van a crujir, ¿eh? Necesitamos ese... Vale, pues, amigo. UMAE. Vete aquí y los núcleos, pero ya. Pero ya. Pero ya. Hazlos, pero marchando, ha hecho. Guau, tarda un montón en hacerlos. Tardan un montonazo. No sé yo, no sé yo cómo pinta esto. 15. Viene muchos drones de aire. Eso nos van a atacar por aire. Está clarísimo. Venga, un aire, tío. Fijo, que le queda. O le queda. Vaya, viene el ataque, pues, venga. Pausa. Recultar. Te voy a poner enver aquí. Yaga aquí. El resto. Poneros aquí. Pa' los drones. Ya vienen los drones. Por ahí vienen. Vienen por ahí volando. Míralos, ahí vienen. El tema de la luz es el problema. Uf, 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 uf. Meten duro, ¿eh, los drones? Está oscuro, están fallando todo. ¿Qué pasa con las torretas? ¿No se activan o qué, tío? Vale, no está en el perímetro de sensor. Ahora sí que han llegado el perímetro de sensor. Faltan drones todavía, ¿eh? Que no los localizan. Vale, vienen por todos los lados. Pero bueno, por lo menos los hemos repartido. Bien. El fallo es que está oscuro. Y eso es una putada, tío. Pero bueno, que entren así es lo suyo. Que entren uno a uno. Puta madre. Dos. Tres. Caen. Nos queda ya un drone. Hostia. Vienen a por Hop. Vale, gente. Reclutar todos aquí. Vienen a por Hop, ¿eh? Cuidado. Esto nos pueden dar... Nos pueden dar un poquito de guerra. Cuidado, cuidado, cuidado. Viene por aquí, viene por aquí. Viene por aquí, gente. Hijo puta, tío. A ver, os estoy diciendo que vengáis aquí. Atacad. Meterle a ese hombre. Vale, ya está, ¿no? Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía, qué follonazo, tío. Venga, iros a curar, pero ya. Vaya ataque de mierda. Vaya ataque de mierda, tío. Uf. Jodido, jodido. Esto sí que ha estado... Jodete. Jodido, jodido, gente. Vale, pues nada. Han roto por aquí. Hop estaba aquí. Claro, ellos van donde están Hop. Entonces, tenemos que acostumbrar Hop a meterlo por esta zona. Porque si no, bordean por ahí. Bueno, gente. Yo creo que va siendo... No va a haber ningún problema en tema de las curaciones. No creo que... Nadie tiene... Bueno, este dos por hora. Nada, no... Son quemaduras. Se van a curar sin ningún problema. Y nada, gente. Muchas gracias por haber llegado a esta parte del vídeo. Y nada, nos vemos... Pronto. No... No... Gracias por ver el video.